Música Ha finalizado el pregón de Fermi y de Pilar Suárez donde realmente se da inicio en los carnavales de forma oficial de Puerto Rosario en el 2024 un pregón que ha venido lleno de nostalgia y sobre todo de la puesta en valor de toda la historia del carnaval de estos últimos más de 20 años con todo el paso de esos grupos carnavaleros que han sido parte de la historia del carnaval de Puerto Rosario por lo tanto hoy nace la sardina, hoy da pie ese carnaval de Puerto Rosario y les invitamos a todos y a todas a que participen y que disfruten del carnaval que tanto se ha trabajado desde este ayuntamiento Música Y tras este pregón del carnaval 2024 acabamos de terminar nuestras pregoneras Fermi Barrio y Pilar Suárez que acaban de hacer un pregón impresionante, hemos tenido todo un espectáculo encima del escenario hemos tenido muchos grupos del carnaval, muchas plumas, mucho color, mucha purpurina y sobre todo una trama de teatro de ese mundo submarino y estamos encantados con este pregón, creemos que ha sido todo un éxito y que sobre todo felicitar a las pregoneras por este año, por comenzar así el carnaval y que vamos a seguir con muchos actos como hemos estado hasta ahora con los arretrancos y ahora con este pregón y seguiremos así con el resto de los actos del carnaval hasta el día 18 Música 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 Música